Como presa liberada al cumplir sus penas yo me siento hoy Como si fuese un contrasto de tu amor barato que olvidando estoy Pon las cartas en la mesa y al hacer las cuentas hoy verás quien soy No me pidas que me quede ni me toques nada hoy de ti me voy Siempre intento hacer firmeza por unir las fuerzas de tu amor de ti Dieciocho primaveras reunidas en una con ganas de ti Tu amor fue un vaso de agua donde yo me ahogaba veo que tonta fui Porque ahora me doy cuenta que resulta fácil ya no ser de ti Pero no, no quiero tu amor así de fácil Tu orgullo dirá tal vez que tú, que tú ganaste Pero no, no quiero tu amor así de fácil Porque así de fácil sin valor fue tu amor Siempre intento hacer firmeza por unir las fuerzas de tu amor de ti Dieciocho primaveras reunidas en una con ganas de ti Tu amor fue tu amor Tu amor fue un vaso de agua donde yo me ahogaba veo que tonta fui Porque ahora me doy cuenta que resulta fácil ya no ser de ti Pero no, no quiero tu amor así de fácil Tu orgullo dirá tal vez que tú, que tú ganaste Pero no, no quiero tu amor así de fácil Porque así de fácil sin valor fue tu amor Tu orgullo dirá tal vez que tú, que tú ganaste Pero no, no quiero tu amor así de fácil Pero no, no quiero tu amor así de fácil Porque así de fácil sin valor fue tu amor Pero no, no quiero tu amor así de fácil Tu orgullo dirá tal vez que tú, que tú ganaste Tu orgullo dirá tal vez que tú, que tú ganaste Raúl de la vida